Oye, hay mucha diferencia, porque además me hacía ilusión, las tres hacéis programas con mucha audiencia y las tres sois mujeres. ¿Hay mucha diferencia entre la radio que hacen las mujeres y la radio que hacen los hombres? La pregunta es complicada. Sí, no, es... ¿Hay diferencia entre una película hecha por hombres y una película hecha por mujeres? Hombre, yo creo que sí es cierto que hay una mirada, una mirada que busca que la mujer tenga un determinado protagonismo. Es decir, cuando yo monto mis masterclass, por ejemplo, en la radio, que va los lunes, aprovecho para poner la cuñita, pues yo, si tengo que llevar a un matemático para que nos dé clases de matemática, pues si encuentro una catedrática de álgebra como la que tengo, la doctora Siles, escojo la señora en lugar del señor. Porque durante cienes y cienes de años se ha hecho lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la paridad, yo intento que los colaboradores en la radio estén equilibrados, más o menos. Bueno, yo os voy a decir que creo... Esa es una reacción que yo siento que tengo moral con las mujeres, claro. Creo, Julia, que más que cuestión de sexo, en el sentido de si hacemos una radio diferente, es cuestión de personalidad. Es decir, tú te puedes cambiar de emisora de programa y siempre vas a hacer la radio de Julia. Pero los hombres también. Ángel siempre va a hacer la radio de Ángel. Y por eso digo que es más cuestión de personalidad del que hace la radio que del sexo. Yo pienso que... Yo no creo que hagamos una radio diferente. Yo creo que podemos tener una mirada diferente en algunos asuntos. Luego, sí que somos algo diferentes a la hora de valorar cosas, de... Lo hemos comentado antes. Dirigir equipos. Dirigir equipos. Sí. Yo creo que ahí hay cierta diferencia. Pero yo creo que a la hora de hacer la radio... ¿Dónde está la diferencia? Es que hablar de los matices. O sea, de dirigir equipos. Yo creo que dirigimos equipos mejor las mujeres. ¿Ah? Sí, no tengo ninguna duda. Bueno, puede decirse que no trabajamos sobre pirámides jerárquicas, sino que lo hacemos en red, ¿no? Sí. Yo nunca he dado un grito en la radio, por ejemplo. Jamás. Bueno, tú eres testigo. ¿Aún una vez me lo habéis oído gritar aquí? No. Bueno, pues hay que usar testigo. Que ya no es tu jefa. Puedes decirlo, que ya no es tu jefa. No, no, no. Quiere decir que yo nunca... No, no, no. Yo creo que es una manera diferente. Para que la gente entienda lo que dices, no hace falta gritar. No hace falta demostrar constantemente que la jefa eres tú. Pero seguro que hay hombres que tampoco han gritado nunca en la radio. Quiero decir que no me parece que sea una cosa de testosterona. Pablo grita a veces. Ah. Yo grito a veces. ¿Eres tú? No. No, no, no. Siempre todo bien, patrón. Claro que sí. Me gustaría...